El concejal Yace Cruz del Polo Democrático ponente el proyecto de acuerdo 008 que busca una adición al presupuesto municipal expuso sobre las modificaciones que el gobierno local le hizo a la iniciativa luego de las observaciones hechas por los corporados. Bueno, a raíz de todo lo que hemos hecho se modificó el proyecto, pero la plata sigue igual, solamente la van a restribuir 3 mil para transporte, mil ahora para unas becas, 700 para infraestructura, entonces ahora vamos a hacer otro estudio por qué no retiraron los 5 mil, sino que los dejan, pero se los van a gastar en otras cosas. Entonces yo quiero decirle a la comunidad que es que yo no estoy en contra del proyecto, simplemente pedí una prórroga porque Hacienda no me entregó unos documentos y es la hora y Hacienda no me ha dado respuesta a unas solicitudes que yo hice. Entonces decirle a la comunidad que es que Yacer Cruz está en contra, que Yacer, no, 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 yo estoy estudiando y fíjate que de todo el movimiento que hice ya han modificado en el proyecto, o sea los 5 mil que eran para el PAE ya no los necesitaron, pero ahora los metieron y ya le metieron 3 mil a transporte, 700 mil a infraestructura que veo que no tiene nada que ver ahí y mil para el tema estudiantil, entonces es algo que lo pone uno como a pensar. Entonces ahora voy a estudiar eso, pero no estoy en contra del proyecto. Asegura el concejal Cruz que con su equipo de asesores adelanta el estudio del proyecto en mención y manifestó que se reunió con voceros de los estudiantes para explicarles su posición como ponente. No, precisamente hoy en la tarde me voy a sentar con mis asesores porque ya estamos revisando ese tema porque la modificación nos llegó precisamente el día que estuvimos con los estudiantes, el día que estuvo el secretario de Educación, nos llegó la modificación, entonces apenas vamos a empezar a estudiar. Pero ya los estudiantes yo les expliqué, muchos en el 85% en el 90% me dieron la razón de que no es culpa del concejal, el gobierno se ha demorado y precisamente vuelvo y le digo, Hacienda no me ha entregado unos documentos que erradiqué el día 13 de junio, el 21 me entregó respuesta pero incompleta y creo que entre el 2 de julio volví, erradiqué otro oficio y esta es la hora y me han llegado los documentos. Cruz manifestó que no es enemigo de la iniciativa pero que requiere que Hacienda dé las explicaciones que él solicita para avanzar en el trámite de esta adición presupuestal. ¡Gracias!